Ahora si, buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de un boludo que opina TV En el video de hoy vamos a hablar sobre Cuda Rose Sobre si, si la marca de Pedrito M es una estafa o no Pero antes de que te vayas, te quiero decir que te quedes hasta el final del video Claro, si queres saber si el Cuda Rose es una estafa o no Bueno, a ver, vamos a comernos un uso de Cuda Rose Que, 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 que no está más la página, que, que es una estafa Pero como anda mi equipo de boludos, ya estamos en navidad Ya casi 20, 22 últimas semanas del año No se que momento amigo, osea, yo sigo al 2020 Por eso es que tendres que suscribir al canal Porque literalmente este soy yo si no llego un K Pero los que sobre todo lo van a brindar felices Son los pibes que compraron un buzo de Cuda Rose Pero me estoy adelantando porque realmente no sabemos si es una estafa o no Para eso te tenes que quedar hasta el final del video Lo que si sabemos es que tenemos que empezar con este video Uno de los fundadores de Cuda Rose es Tomás Bianchi Un estudiante de marketing Que en el 2018 sus ahorros podían terminar en un viaje o en una inversión Ganó la última y este terminó siendo el proyecto de Cuda Rose El cual compartiría asociándose a su amigo también cordobés Pedro Parmenzini Que nosotros hoy conocemos como Pedrito M Un youtuber argentino el cual nació en el pueblo de Villa María, provincia de Córdoba Por eso las dos últimas siglas de su nombre No por el auto BMW, sino por Villa María Este es un creador de contenido que se dedicaba a subir vlogs, gameplays y video reacciones Y si, si te diste cuenta, dije subía Porque este youtuber desapareció misteriosamente de Youtube Si querés saber el porqué, andá a ver mi video Después de ver este, claro Ahora, ¿Cómo nació Cuda Rose? Pedrito B me contó que tiene un amor por la ropa Que le gusta combinarla y le interesa el tema Que cuando él se pegó a Youtube Muchas marcas incluso le intercambiaban su indumentaria Por algo simple como historias de Instagram Que él estaba muy feliz por ese logro Ya que prácticamente Pedrito podía tener la ropa que quisiera Sin sacar un centavo de su bolsillo Pero en el momento donde se acostumbró que empresas le hacían canje por ropa Sentía que le faltaba algo Luego descubrió a pornoches hablando de ese vacío con sus amigos Que aquello que le faltaba era tener su propia marca de ropa Y crear diseños que él mismo usaría De esta misma forma se hizo oficial su marca Cuda Rose Un 30 de octubre del 2018 Hace 3 años junto a su amigo y socio Tomás Bianchi Que ya hablamos de él Y al principio se notaba que Pedrito tenía muchas ganas Y estaba motivado por crear algo diferente Ya que ese era uno de los mayores objetivos de la empresa Crear ropa diferente Yo dije, loco, quiero hacer una marca diferente Y la voy a hacer diferente, guacho Como por ejemplo que camperas, buzos y mochilas Tenían una especie de bolsillos que estaban enganchados con un abrojo Y estos los podías intercambiar con las prendas Ya que todas estas contaban con los abrojos Por supuesto que acá Pedrito fue muy inteligente Y muy comprometido con su emprendimiento Ya que no decidió hacer una marca media Y hacer cosas simples Sino que decidió experimentar con cosas originales Por lo menos yo nunca había antes en la industria Y esto es muy inteligente Ya que si la gente acepta eso nuevo que vos creaste Te va a ir bien Porque si vos tenés algo nuevo que nadie más tiene No tenés competencia Y sin dudas que mucha gente te va a comprar solamente a vos Porque solo vos tenés ese producto Por todas estas razones Es que la empresa comenzaba a tener éxito Así es que el 1 de noviembre del 2018 Lanzaron sus primeras 60 remeras a 950 pesos argentinos Precio que si le sumamos la inflación del 340% Que hubo en Argentina en estos 3 años Gracias a nuestros amados políticos argentinos Las remeras quedarían a poco más de 4000 pesos O sea que si Probablemente como a mi te parezca bastante caro Sin embargo A los 45 minutos de poner en venta sus remeras Tienen absolutamente todas Las cuales solamente estaban en negro y en blanco Te tiene un dato Así que Cuda Rose siguió expandiendo su stock Y en menos de un año Pedro Parmencini junto a su socio Abrieron su primer local de ropa Ya que antes era solamente una tienda virtual Sus diseños originales Llamaban la atención a la juventud del momento Sumado a toda la publicidad Que Pedrito podía hacer Porque eran sus propios videos Y su propia marca de ropa La empresa para ser tan reciente Era un rotundo éxito Adolescentes y adultos Hacían fila para poder comprar El porcentaje de fans que más o menos Puede tener un youtuber Es del 10 o el 15% O sea imagínense La cantidad de fans o seguidores Que puede tener un youtuber Que está hace años en la plataforma Y que tiene alrededor de dos palos De suscriptores Que era más o menos lo que tenía en ese momento Pedrito tenía un montón de seguidores Fieles o fans Que sin dudas que le compraban Por eso es que la empresa Siguió creciendo Sacando nuevos diseños de ropa En el 2020 y en este año Como nadie podía salir de su casa Por la cuarentena Las compras online se popularizaron Muchas personas comenzaron a usar Mercado Libre Pedidos ya O mercado pago Y gracias a esto Cuda Rose le fue bastante bien En el año con su tienda online Aunque si bien vendieron Ganaron muchísimos comentarios Diciendo que Cuda Rose Era una estafa Y la empresa terminó Cerrando su página en internet Ahora vamos a ver Si las acusaciones de estafa De Cuda Rose eran reales Y por qué Cuda Rose cerró su página Y hago esta pequeña interrupción Para pedirte que por favor Te suscribas al canal Ya que necesito llegar A mil suscriptores por este año Además como dicen Vamos gratis Es gratis Es gratis Es gratis Es gratis Es gratuito Es totalmente gratuito Retomando el tema Porque el Andy me interrumpió Cuda Rose ¿Fue una estafa? Bien lo que sucedió Fue que abrieron una cuenta de Twitter Diciendo que Cuda Rose Era una estafa Ya que los productos No llegaban o llegaban tarde En la cuenta pusieron imágenes Que comprobaban esto En una de ellas Un cliente se quejaba De que su pedido No había llegado En el tiempo correspondido La empresa se defendió Diciendo que justo en ese talle Ese modelo no tiene stock Por esto es que el cliente Aceptó y eligió otra remera Trece días después de ello Cuda Rose No hizo ni siquiera el pedido Y le esclavó el visto al cliente En el hilo del tweet Había más clientes insatisfechos Con la marca Como costó Que le reprochaban lo mismo O algo parecido a Cuda Como por ejemplo Un caso donde un cliente Hablaba con la marca Por Instagram Diciéndole que tres semanas Después de la compra Aún no habían despachado Su producto La marca respondió Diciéndole que en siete días Le llegaría su pantalón a domicilio Sin embargo Quien escribió el tweet Lo publicó en la tercera semana de octubre Entregaron su paquete Que 60 días después De hacer el reclamo Y 90 días después De realizar el pedido Aún no le habían entregado Su producto Homero Dale lo que está pidiéndote Y yo acá tengo tres teorías De por qué la marca Le pasó todo esto La primera es que Recordemos que todo esto Era en medio de una pandemia Y una cuarentena obligatoria Por lo tanto Esta perjudicó a muchas empresas Como por ejemplo Compragamer Que muchos en la cuarentena Dicían que la tienda Era una estafa Porque tardaban muchísimo Los productos en llegar Hasta que luego El gerente de Compragamer Explicó que la empresa Solo podía trabajar La mitad del personal Por restricciones de la pandemia Entonces La mitad de los empleados Trabajaban medio turno Y la otra mitad Del otro turno Por eso literalmente Compragamer Trabajaba un 50% menos Y si quizás Algo parecido Le pudo haber pasado A Cuda Rose Que debían de trabajar Un 50% menos Por la cuarentena Y que por eso Atrasaban tanto Los productos Sin embargo Si fuese así Igual estuvo muy mal La marca Ya que Compragamer También estaban atrasados Con los pedidos Sin embargo Antes de comprar un producto Toda la tienda te advertía De que el producto Podía demorar hasta 3 meses En cambio Cuda Rose No decía en ningún lado Que su sistema Estaba saturado Ni nada por el estilo Sino que te decían Una fecha falsa De cuando te iba a llegar La ropa Así que si el motivo Por el cual los productos No llegaban Era este En parte Si fue una estafa Ya que no te advertían De que el producto Iba a demorar Te decían que el pedido Te iba a llegar En una fecha La cual no era cierta Y además Cuando hacías el reclamo Y te contactabas con ellos Te ponían excusas O te ponían otra fecha La cual también era mentira Mi segunda teoría Es que Pedrito Se peleó con Tomás No pudieron solucionar Sus problemas Y la empresa Terminó siendo un caos Sumado Por la cuarentena El personal Tenía que trabajar Por ley La mitad de horas Y mi tercera teoría Suscríbete Es que uno de los dos socios Se quedó con más plata De la que debía Ese decía que Cuda Rose Vendía menos De lo que realmente vendía Para quedarse él Con más dinero Hasta que el otro Se enteró De que lo cagaba Disarmó el requilombo Hubo malas entregas Del pedido Y cerraron la página Porque los dos A pesar de sus diferencias Compartían un mismo sueño Si tenés otra teoría Coincidís conmigo Aunque ¿Qué pasa si les digo Que yo también fui Una de esas personas Cuales se llevaron Una mala impresión De la marca Las cuales fueron Un poco desilusionadas Por su ídolo Ya que a mí personalmente No solo que me llegó tarde Y tuve que enviar Un mensaje Para que me lo traigan Sino que el buzo Además era Es de una calidad Bastante mala Con relación a su precio Si Tomex estaría acá Diría que no es calidad precio Ah si Se va a venir un video Del éxito de Tomex Así que Suscríbete si lo querés ver Y ya el tercer Segundo día de usarlo Ya estaba produciendo Ese efecto en la tela Porque vos podés decir Bueno lo habrás usado mucho No Eso es lo peor Que me lo habré puesto Unas 5 veces Siendo que lo pagué Como si fuese un buzo de calidad En noviembre del 2020 Lo pagué 4 mil pesos O sea que Si le subamos la inflación Del 2020 a esta hora El buzo quedaría Más o menos Del 6 mil pesos Por un buzo que sinceramente No lo vale Aunque yo creo Que todo el problema De su marca de ropa También va muy de la mano Con el por qué Ya no sube videos Que es algo que sin dudas Yo explico mejor en mi video Pero básicamente Pedrito no se encuentra Con el mismo Y sin dudas Que eso impactó En Cuda Rose Sin embargo Esto no es ningún justificativo Para que Pedrito Haya estafado Mentido Ya sea intencionalmente O no Con algunas de sus ventas Supongo que listo Lo sabrá Ya que lo más probable Es que ese sea el motivo Del cierre de su tienda virtual Que lo haya hecho Como una manera De decir perdón Y lógicamente No vender más Hasta solucionar El problema que tienen Yo creo que realmente Es una pena Lo de Pedrito Ya que además De que era un buen youtuber Se notaba que su marca de ropa Tenía ganas De crear algo serio Donde hagan algo distinto Y vendieran productos de calidad Sin embargo Terminaron haciendo Todo lo contrario Al menos en los últimos momentos De la marca Vendiendo productos De mala calidad O desatiempo Con una desorganización inmensa Y esperemos que todos los problemas Los puedan solucionar Y sobre todo Los clientes insatisfechos Que les tardaron tanto Su producto ¿Ustedes qué opinan? ¿Que la marca murió Y que no puede volver más? ¿O que quizás en unos meses o años La marca pida perdón Y vuelva? Déjamelo saber en los comentarios Yo soy un boludo que opina Y sin nada más que decir Me despido Porque si no Te vamos a matar Son flaca, bonita Son linda, bonita Pero más que yo Jamás serás Tenés los días contados Y de mi guacho No te alejas Puta boluda Pedazo de tu rap Que me haces tan loca Pero con la activa Te vamos a dar A ver yo